El Sistema de Salud de Guanajuato confirmó 21 casos de viruela símica con una tasa de incidencia de 0.32 casos por cada 100,000 habitantes. León concentra el 53% de los casos estudiados. El titular del Sistema de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, informó que 20 de los pacientes han recibido atención ambulatoria y solo una ha meritado hospitalización. Además, no se reportan defunciones. En total, se han estudiado 70 casos en varios municipios, de los cuales 48 han sido descartados y 21 confirmados, razón por la cual se mantiene una estrecha vigilancia epidemiológica. Daniel Díaz explicó que a diferencia de la enfermedad por COVID-19, para la propagación de la viruela símica o viruela del mono, se necesita un contacto muy estrecho o directo con el paciente diagnosticado como positivo. Hizo un llamado a la población a reforzar el lavado de manos. Nuevamente aseguró que hay poca posibilidad de contagio si se siguen las medidas higiénicas y si la población cuenta con un estilo de vida saludable idóneo. Los síntomas de la viruela del mono son fiebre, escalofríos, ganglios linfáticos inflamados, agotamiento, dolores musculares y de la espalda, dolor de cabeza, síntomas respiratorios, dolor de garganta, congestión nasal o tos. En caso de presentar síntomas, acuda al médico y evita el contacto con otras personas. TV4 Noticias.